Igual, igual que es con... Igual, yo no peleo con... Este es un ejercicio, es una próxima pelea. Si viene un cuchillo, yo no voy a poder a pelear con él. Es un duelo, él me va a matar. Siempre las mayores posibilidades de grande es que no va a pasar con él. Las probabilidades de sobrevivir siempre son menores. Pero si él está obstinado en atacar y yo no tengo la opción de eliminar el ataque, ahí debo defenderte y yo voy a hacerlo de la forma más eficiente. No voy a decir que sobreviva, pero menos me da... Entre las pocas que tengo sobrevivido, no sé algo, mejor que nada. No entro a un duelo comienzo, donde él tiene... Él me amenaza con un cuchillo y tiene un cuchillo. Y vamos a entrar en duelo porque... Por lo menos si él tiene un cuchillo, que se dé el trabajo de... Que se dé el trabajo de alcanzarme, para atacarme, ¿no? No, no, no voy a ir yo a él a que él me ataque. Él tiene un cuchillo, por lo menos que se dé el trabajo de... De venir. Y cuando no tiene que... Que atacarme... Algo que no tiene que... Que atacarme... Que no tiene que... Que atacarme... para efectos del ejercicio no me voy a correr tanto a pesar de que lo golpeo a pesar de que lo golpeo tengo control tengo un cierto nivel de control si yo tengo que plantear el equipo si yo sé si entiendo donde donde puedo la mano se abre mira como cambia la dinámica esto es un duelo esto es un duelo es distinto si el por lo menos se ha de trabajo del miedo por lo menos tiene que por lo menos tiene que por lo menos tiene que puf 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 el freno puf golpeado golpeo control portero warnin cuc igual siempre lo mas posible que te mate Time debe aportar apuesta por evitar entre shows lo mas posible que te mates si logras sobrevivir lo mas posible es el Ministerio no que no se preocuدة acepten que nos deme aportó traten de evitar que corten arterias, que corten arterias, que corten arterias, que vienen al corazón, que el hígado, que lo corte superfición, que lo corte superfición, que lo corte superfición, corte superfición, que lo corte superfición y sale sangre, lo corte, corte, si esto entra, que no es órgano. Si corta arterias, es diferente, ya te vas a morir, ¿no? A pesar de que tengas Tengo tiempo para defender sin matar una pistola, pero te mueres en un par de minutos, claro, te mueren los dos. Señor, señor, espere. Controlo. Controlo. Sigo teniendo control. Sigo teniendo control. Ahora está acá. Golpeo. Ahora soltó. Si yo golpeo bien los brazos, la reacción natural de la mano cuando golpea los brazos es que la mano se abre. Yo puedo bloquear esa reacción. Si yo te digo, no sueltes el cuchillo, te voy a golpear, no vas a soltar. Pero si no lo esperas, es así. Es como si yo vengo con una inyección, con una aguja, y te hago esto, tú vas a sacar el brazo y vas a hacer esa reacción. A ver qué pasa. Pero si un doctor viene y te dice, te voy a poner una inyección, dame tu brazo y no lo muevas, tú no lo muevas. Porque estás bloqueando tu reacción natural de sacar el brazo, conscientemente la bloqueas para que el doctor pueda ponerte una inyección. Este es igual, si yo le digo, si él me dice, a ver yo lo sujeto fuerte, golpearme el brazo y no voy a abrir el brazo, no va a abrir el brazo. Le voy a dejar el brazo morado, pero no me lo va a abrir. Porque está bloqueando conscientemente su reacción natural de que la mano se abre. Pero si uno empieza a distraer, a lo menos, se empieza un poco, se abre un solo. Entonces, igual. No se cubren. Entrenar, uno entrena lento. Entiende. Entiende. Entiende la posibilidad. Uno lento entiende. Uno lento hace que el cuerpo entiende el movimiento, entiende cómo funcionan las cosas. Vea. Uno lento entiende. Uno rápido. Uno频o. Unoévido. T Zw. Paso entrenamiento. Está demostrando. Está fuq. No está aprendiendo. Está demostrando lo que sale. Esta simplemente fuq. Fuf. Si yo quiero Si yo quiero Entrenar y quiero aprender No lo puedo hacer rápido Uno hace rápido lo que sale Y uno aprende las cosas Yo no aprendo a manejar a 120 Aprendo a manejar a 10 Y poco a poco llego a 120 A 120 llego a aprender a manejar Estoy aprendiendo Entiendo el movimiento Creo el plano Entiendo como pasa Veo opciones Veo las armas que tengo disponibles Y así se ve Estoy enseñándole a mi cuerpo A hacer cosas Enseñándole a mi psique A mantenerse Al mar Y enseñando Y aprendiendo como Manipulo su cuerpo Si ya queremos Trabajar un poquito Más rápido Porque ya Quiero ver Más o menos como estoy Pero siempre con control Igual no lo quiero No lo quiero Dañar Porque si lo voy a Volcar muy fuerte Sacaba la clase Y empiezo a trabajar Y empiezo a trabajar Diferente En la posición adecuada En la posición adecuada Con la mano golpeo la pierna Y empiezo a manipular Con la mano Golpeo los brazos Y anticipo No siempre tengo que dejar Que el ataque Se desarrolle Y no miro fijamente El arma No miro fijamente Cuando me ataca La visión Más o menos 180 grados Por lo menos 20 grados Más o menos Es la visión aguda Donde yo enfoco Veo color Veo precisión El resto En vista periférica Que ves movimiento Ves mantener Hagan el ejercicio Pruébenlo Si el Me mueve El cuchillo adelante Y yo miro Que me es difícil mover Mi visión Aguda Se enfoca tanto Que no deja que el cuerpo Se mueva Cuando tu lees Es difícil leer Caminar Y moverse al mismo tiempo Cuando uno lee Está fijando la vista Y lo que quiere es parar Es más cómodo Leer parado Sin movimiento Que leer moviéndose Porque la vista Está bien enfocada Y tiende a que el cuerpo Se detenga Cuando yo Me estoy caminando No uso la vista Hizo la vista periférica Para no chocarme Con las personas Ver el camino Y puedo De repente Pasa una persona A mi costado Y no reconozco Quien es Pero vi que una persona Pasó No le vi los rasgos No sé quien es Pero vi que pasó Cero Y me puedo Seguir moviendo Si yo Uso la vista periférica No le veo la cara No sé quien es Pero Puedo Pero puedo Goberno Y además Los estoy viendo Los estoy viendo A ustedes Una vez que yo hago esto Inmediatamente me quedo Más estático Más Tiento Ponerme de frente Y querer mirarlo Y no querer moverlo Y es la tendencia natural De la visión Entonces No miren fijamente Tampoco no es que no miro Y me voy para allá Porque tengo que verlo Tengo vista periférica Lo estoy viendo Lo estoy viendo Yo lo estoy viendo Yo lo estoy viendo Yo lo estoy viendo ��고 Yo lo estoy viendo Yo lo estoy viendo Yo aquí Un Uso, uso de elementos que tengo, elementos que tengo a mi, a mi alrededor, uso de elementos que tengo a mi alrededor para poder trabajar, de acá, de acá estaba la mano, estaba su cara, el fuego, el peso, y me cortó. Acá pudo haber cortado la tela, hay que tener cuidado con eso, no fue muy corto, se siente, se siente que no fue profundo, pero fue un corte, tengo que ser consciente de eso. Mano abierta, mano centrada, y cambien de ataque, no siempre que cambien la mano, cambien de ataque y cambien la mano. Mano invertida, mano, la misma mano, mano, acá estoy. Mano abierta, mano, la misma mano, acá estoy. Mano abierta, me corto. 5 minutos 1 a 1